Hola, en el vídeo de hoy les voy a platicar por qué es que les sale cochinilla a nuestras suculentas, cómo evitarlo, ya hemos hablado en varios vídeos acerca de eso, pero sobre todo vamos a ver cómo prevenirlo, porque ya siempre la tenemos y es como hay que quitarla, así que ahora vamos a platicar de eso, así que acompáñenme a plantar. Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Verania y en este canal les hablo acerca de mis suculentas y mi experiencia con ellas. Si te gustan estas lindas suculentas y te gustaría saber cómo cuidarlas, este es el canal para quedarte. En el vídeo de hoy vamos a platicar por qué les sale cochinilla a nuestras suculentas, cómo prevenirlo y también les voy a platicar por qué las suculentas de mi jardín no tienen este problema, así que bueno, pues acompáñenme a plantar. Bueno, normalmente cuando regamos debemos de hacerlo en esta parte de aquí para no mojar la planta, aunque en realidad no importa si la mojamos siempre y cuando retiremos esa agua, porque eso es lo que va a hacer que tenga esta cochinilla. Por ejemplo, si nosotros mojamos aquí, pues digo, no le pasa nada, simplemente que si le dejamos toda esta agua aquí, pronto como acaban de ver, se va por abajo, pero si no la retiramos por completo, quedan algunas gotas, en el centro quedan más y empieza a crecer cochinilla ahí. Es importante que la retiremos, eso en todas, sobre todo en algunas que por ejemplo no hay tanto espacio para poder regarlas y se quedan ahí, ahí es donde debemos de retirarlas. ¿Cómo la vamos a retirar? Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar esta bombita que ya les he explicado, es especial para retirarle esta agua. Aquí la vamos a retirar muy bien, por ejemplo, de este lado, aquí. Súper bien la vamos a retirar, porque esto es lo que va a ocasionar que se acumule humedad dentro de esas hojas y no queremos eso. Así que es súper, súper importante poder retirar esta. Bueno, pues esta primero vamos a cortarle aquí esta flor, que es la que hace que tenga bichitos. Y ahora sí vamos a retirar las hojas muertas. En este caso, en este caso ya está la, 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 la Echeveria está muy grande, quiero cambiarla de maceta, así que voy a aprovechar para cambiarle el sustrato, maceta y todo y revisarla muy bien. Bueno, ahora sí ya. Esta es la maceta en la que le voy a poner. Vamos a sacar este Echeveria para darle ese mantenimiento sustrato que tenemos que darles. Y revisarlas muy bien, que no tengan colchimilla. No a todas tenemos que hacerle esto. Yo estoy aprovechando para, para cambiarle de sustrato, para revisarla, porque ya tiene tiempo con este sustrato y porque ya pasó el tamaño de su maceta. Entonces, es necesario. Y pues, sí, ya de una vez vemos que tiene toda esta hoja vieja, que esto es lo que también produce que, que tengan aquí plaga. Entonces, es importante quitárselas. Ya quedó limpia y ahora sí ya la podemos pasar a una nueva maceta con nuevo sustrato. Ahora sí, vamos a hacerle un pequeño hoyo en medio, para que ahí ya siente la raíz, ¿no? Y ahora sí, vamos a ponerle todo el sustrato. ¡Gracias! Bueno, pues el siguiente tip sería tenerlas en un lugar donde tengan bastante sol, bastante sol de mañana, donde les dé un poco filtrado este sol, no tan directo. Si las pueden aclimatar y aguantan el sol directo, pues así háganlo, pero por lo regular, si el sol es, es muy fuerte o donde viven de plano, las temperaturas son muy fuertes, el sol es muy quemante, pues no, no van a aguantar. Se les van a quemar, pero traten de que pueda ser filtrado, es el mejor, porque así, pues ya no se tienen que preocupar porque se quemen. Estas las tengo afuera y las tengo con una malla y les da perfectamente el sol de mañana hasta las 12 del día. Y eso es lo que me gusta, que tienen unos colores fantásticos, precisamente por esa luz que le da, pero sobre todo hace que no tengan esa humedad y que se evapore rápido el agua si es que las estoy regando. Y así evitamos que la cochinilla pueda crecer. Esta es la malla que tengo, esta es la que le cubre a estas plantitas. Ahorita en diciembre le tuve que poner doble malla, si se fijan tiene doble malla, porque estaba el sol demasiado quemante, era diferente, entonces sí se la tuve que poner, pero normalmente nada más le pongo una. Y ahora en primavera le voy a quitar eso y le va a dar mucho mejor. Otra cosa que es bien importante es que tengan el lugar donde tienen sus plantitas, las tengan ventiladas, que corra el aire, que no esté encerrado, que estén con bastante aire, que puedan evaporarse el agua fácilmente, porque de lo contrario van a guardar mucha humedad. Si su clima es muy húmedo, traten de no regar con tanta frecuencia para que pueda ser absorbida perfectamente bien el agua por el sustrato y que no se les pudra. Muchas veces, como saben, el exceso de agua ocasiona este tipo de cosas y se pudren las plantitas. Y no nada más se pudren, sino que también se llenan de plaga, entonces es importante que esté bien ventilado el área donde las tienen. Bueno, y por último, un tip que es para prevención nada más es poder utilizar un repelente de insectos, algún insecticida químico, algún jabón potásico o incluso un aceite de neem en el sustrato para que no manche las hojas. Entonces, eso puede ayudar a prevenir que salga también la cochinilla. Pueden utilizar también tierra de atomeas, eso les va a funcionar también muy bien. Quiero enseñar cómo es que aquí en mi jardín, pues no tenemos ese problema de cochinilla. A pesar de que llueve y le cae el agua y pues no puedo retirársela porque es mucha extensión de planta, aquí no tengo ese problema con estas, con estas suculentas, en realidad ellas están súper sanas y se debe a que no tienen pues esa humedad que es propensa para estas plagas. Lo que sí es que el néctar de las flores, como les platicaba, es el que sí atrae a algunos bichos, algunas otras plagas, por eso es que se las corto, pero por lo regular hace tanto calor aquí, es tanto el sol que les da, que evapora muy rápido el agua, la evapora y ya no se queda entre sus hojas. Entonces todas estas, pues no, no tienen cochinilla, no sufren de eso. Y eso es lo que me gusta de tenerlas en el jardín, que aparte se dan muy bonitas y muy sanas. Aquí pues obviamente esta eleganza está bastante cerrada por el sol y pudiera ser que se quedara ahí el agua, pero no, se evapora bastante bien. Aquí vuelvo a presentarles otras. De estas por lo regular cuando llueve se les quedan unas gotitas, pero se evaporan las horas siguientes y ya, no pasa nada con ellas. La verdad es que esto es lo que les ayuda bastante. Entonces me da un poco de lata, es esta, la gigantea, porque sí está bastante grande y le cae muchísima agua aquí, en esta parte. Entonces es la única. A esta trato de cuidarla un poco más, pero por lo general todas las demás no tendrían ese problema. Bueno, pues espero que les haya gustado este video, que les funcione, que les ayude con estos tips para que puedan cultivar unas lindas y sanas suculentas. No se olviden activar sus notificaciones para que no se pierdan ningún video de este canal y si les gustó este video, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima. Bueno, pues ¿qué les pareció este video? Espero que les haya sido de mucha información, que les ayude para que puedan cultivar sanamente a sus lindas suculentas. Bueno, pues espero que les haya gustado este video, que les haya... Yo los veo la próxima semana con más de estas lindas... Yo los veo la próxima semana con más de estas lindas suculentas. No se olviden de activar sus notificaciones para que no se pierdan ningún video de este canal. Y no se... Yo los veo la próxima semana con más de estas lindas suculentas. No se olviden... Yo los veo la próxima semana con más de estas lindas suculentas. Ay, suculentas. Yo los veo la próxima semana. Yo los veo la próxima semana con más de estas lindas suculentas. No se olviden de activar sus notificaciones para que no se pierdan ningún video. No se olviden de activar sus notificaciones. No se olviden de activar el video.